Hola, soy Ángel de Datiti, una consultoría de inteligencia artificial que va a revolucionar el mundo de las empresas a través de los datos y la inteligencia artificial. Sabemos que en el siglo XXI el principal activo de las empresas son los datos y con ellos si los analizamos y los explotamos podemos conseguir ese conocimiento para llevarlas al siguiente nivel y de esa manera pues optimizar sus procesos internos, reducir los costes que tienen y además ser sostenibles con el medio ambiente. Nuestro equipo está formado pues por personas que son especialistas en un montón de campos de la inteligencia artificial, así como el procesamiento del lenguaje natural, como la visión por computador, como el análisis en redes sociales y muchos otros campos. Además estamos especializados en muchos sectores y trabajamos pues con sectores tan diversos como los deportes. Usando estos datos como entrada podemos generar conocimiento y llevar a las empresas al siguiente nivel de digitalización.